¿Cuál es tu nombre? Nancy Borges. ¿Y de dónde vienes? Del municipio bonito de Los Reyes, La Paz, del Estado de México. ¿Y por qué venir hoy con Claudia al Zócalo? Ay, pues porque estamos convencidos de que, bueno, en lo personal es tiempo de las mujeres, vamos a continuar con esta transformación que es lo que tanta falta le hace a nuestro país y pues porque la vamos a llevar todas juntas y todos juntos al triunfo. ¿Y qué piensas de la guerra sucia que le han hecho al presidente López Obrador en los últimos días por los medios internacionales? Pues porque finalmente el avance en tan poco tiempo ha sido crucial y a la oposición no tiene otra manera de poder ensuciar esa parte. La circunstancia de nuestro país no era un cambio político, era un cambio económico. Entonces ese avance en el cambio, en esa transformación económica que ha tenido el sustento ya con resultados en nuestro país es evidente y pues yo creo que más es la situación por querer ensuciar todo el trabajo y los resultados que nos ha dado nuestro presidente. ¿Qué piensas de Xochitl Gálvez? Se me hace una mujer absurda, no coincide lo que piensa con lo que dice, con lo que actúa, no creo que sea una persona natural, es una cuestión completamente de una caricatura para mí, una farsa fingida. No coincide su manera de pensar con la que vestir y de actuar, no se sabe expresar y no creo que tenga una plataforma para poder gobernar y en estos tiempos lo que necesita nuestro país. ¿Y por último qué sientes de ver eso caloyeno? ¿Qué piensas? ¿Va a ganar Claudia? Ya estamos muy cerca y estamos refrendando lo que vamos a venir a, vamos a venir con ella principalmente en junio pues a festejar nuevamente una fiesta. Esta fiesta la sentimos yo creo que desde nuestro corazón y la gente actualmente ya no es tan fácil que se le engañe. Entonces, es los que no pudieron venir, bueno sé que su apoyo está desde el otro lado, a lo mejor de la pantalla o de la radio, pero estamos, pues los que pudimos llegar hasta acá porque todo lo que es la Ciudad de México está bloqueado por las vías distintas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, un saludo a los Reyes La Paz, a nuestros compañeros de Humanismo Mexiquense. Gracias.